Mi primer video, bueno, que estoy segura que lo voy a bajar a Facebook cantando una parte, tipo, lo voy a cantar a capela, no comenten si no les gustó, no sé, y si les gustó comenten. Voy a cantar una mini parte. Me voy a ver el espejo porque si no estoy re mal. Me voy a poner... ¡Ay, mierda! Ok, me voy a poner así. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! You say, sometimes I lost in love, but sometimes it hurts in stay.